muy buena gente cita aquí brimbs con una carretita gta 5 online con heavy duty de motitos de cross qué pasó chaval eh qué qué es lo que pasó y dónde estás tú tú que vas primero tú eres el que sale primero ahora porque sale primero tú tío bueno chaval ahí te has quedado ahí te has quedado ya chavito aquí hay que estar cuidado hay mucho árbol hay una arbolera muy frondosa y mucho sedes así ya está pegado que ahora sí me han pegado ahora sí me acaban de pegar me acaban de poner en quinta posición para la casa para chavito era una curva que era una súper curva he dado una súper curva chaval un súper cubito chaval vale 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 esta moto anda bastante esa te la puedes comprar esa es una de las botas que han salido nuevas ahora en el tdlc sí bueno chaval pero nada más que la preparada claro pero es que esa no está preparada es lo que pasa bueno chaval voy primero y no sé no sé cómo lo he hecho no sé cómo lo he hecho me he metido entre árboles así de pura suerte sabe en serio en serio sabes lo que pasa en estas carreras que la voto no no se cae no te caes de la voto que no te caes no te caes da igual con que te choques que no te caes bueno chaval el larry tío el larry me quiere ganar el larry tío el larry el larry por poco no se va a la vienda el larry por poco no se va a la vienda y yo el larry el sucio ¿no? sí sí el larry el sucio y me lo tengo que quitar de en medio como sea eh me tengo que quitar bueno creo que se ha quitado el solo eh creo que se ha quitado el chavalito solo eh bueno chaval como como pilles unas bandas sonoras que hay de color rojo te te reventizo la voto eh sí ya 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 me lo sabía yo pero yo voy por lo alto yo voy por lo alto de los trenes lo quise probar el otro día y mejor que no lo hubiera probado pues se hubiera perdido la carrera lo he probado ahora y y te reventizo te reventizo yo me creía que que no creo sí bueno chaval bueno chaval yo es que le tiramos por encima de los trenes ahora tío bueno chaval tengo 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 a un parqueadita ahí ya eh tengo un parqueadita ya y la final el final está aquí ya eh el final está aquí ya y yo acabo de echar un parqueadita afuera ahí y yo pero porque ahora es así tío el final está aquí queda queda un punto de control ah pero hace otra vuelta es otra vuelta otra vuelta chavalito sí 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 es otra vueltecita otra vueltecita si es otra vueltecita quédate ahí quédate ahí chavalito sí sí es otra vueltecita creo pero es que no sé 38 de 8 de 38 vale he quedado supuestamente la primera vuelta he quedado primero eh ah bueno es lo que pasa en la segunda es lo que pasa en la segunda porque esta gente si mucha velocidad con el alcanzar pero pero después la curva es una mierda sabe literalmente son más malos que el que vos eh sí sí y acabo de sacar un hombre de la carretera pero 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 porque era así porque era así tío porque era así tío porque era así tío ahora me he salido yo vale yo el parqueadita que venía de trasvía se acaba de salir eh se acaba de salir y sigo otra vez comentaba pero porque voy quinto porque voy quinto y buscando la sexta posición y yo eh no no lo que vas buscando en la pelea tío vas buscando la caborra va buscando la caborrita chaval va buscando la caborrita chavalito vale 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 seguimos primeritos seguimos primeritos y estos esta gentecilla me va a pillar creo yo me va a pillar y y la vamos a sacar pues no me gusta no me gusta chaval no me gusta que no te puedas caer de la moto no me gusta porque porque lo suyo era eso tío que que si te chocabas un poco te caías de la moto no te caes no te caes no te caes a la chaval a la chaval la he cagado eh la he cagado eh creo que la he cagado chavalito pero no pasa nada vamos terceros si no me he caído yo David no te caes no te caes bueno voy tercerito voy tercerito voy tercerito voy tercerito y tengo que pillar a esto porque ahora supuestamente voy más rápido que ellos eh se supone voy más rapidito que estos pargueritas ahora eh voy más rapidito que ellos eh si 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 voy más rapidito que ellos no 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 he pisado otra vez la reducción eh he pisado la reducción de velocidad que está tremendo voy segundito voy segundito ahora y ahora aquí tengo que hacer algo eh tengo que hacer algo bueno primerito primerito chaval primerito chaval primerito chavalito primerito chavalito chavalito y aquí yo he pisado la reducción eh ellos si si yo también en el segundo reducción a cero patatero en el segundo pago eh que si si en el segundo pago no en el primero en los dos a los dos me lo he llevado todo eh pero porque ahora sí tío vamos de regalo tío chaval me ha tirado el desgraciado tío me ha tirado el desgraciado y voy a perder la carrera por culpa del desgraciado tío por lo grande voy a perder la carrera por culpa del desgraciado que también se ha salido eh voy a perder la carrera por culpa del su normal ese tío bueno chaval, que mierda de tío, que mierda de tío, dame tu rebufo, dame tu rebufo, que eres una auténtica mierda, dame tu rebufo, dame tu rebufito, dame tu rebufito, es que chaval, voy a quedar segundo por culpa del desgraciado ese tío, chaval, voy a quedar segundo por culpa del tío que me ha sacado la puta culpa tío tu como vas, como vas, que di como vas, yo quinto, quinto, y de quinto no vas a hablar, no, de quinto ya que vas a hablar, ya están todos ahí, por lo menos contentate que le has ganado el cua, y yo, mucha dureza, pues nada gente, si te dejamos esta carita aquí, nos vemos en la próxima, chao, chao Chau